¿Cuáles son los miembros de la DGC, la cual usted dirige, que están presentes? Cuénteme. Buenos días ante todo, Papito Forever. Realmente se está trabajando en La Vega. Por ende, le pedimos a todos los ciudadanos de aquí de La Vega que traten de evitar, sea la perra ribera como la de arriba, que son las aledañas, para evitar el congestionamiento debido a varios trabajos que se están realizando para el beneficio de los ciudadanos veganos. Es decir, que le soltamos a los ciudadanos que eviten cruzar por estos entornos para que luego no se encuentren con un congestionamiento, el cual nosotros estamos resolviendo poco a poco. A lo imprudente, García, que vimos que vino casi una jifeta ahí y le hubo hecho con usted un llamado. Bueno, realmente siempre nosotros vemos ese tipo de conductores, lo que hay en tener manejo, pero realmente hay conductores que debido a su imprudencia provocan el congestionamiento que hemos visto hoy temprano en la mañana. Le soltamos a los conductores que si un DGC le exhorta, que doble por ciertas calles, que lo haga para evitar ese congestionamiento que realmente estamos viendo. Hoy en día tenemos a todos los agentes DGC involucrados aquí en esta mañana, tratando de resolver desde que usted o usted llegue a su casa. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.